Si necesitas goma nueva o usada, los V-Tires de Linn. Los V-Tires de Linn siempre están esperando contigo para darte un buen servicio. Estamos localizados aquí en Linn. Caigan por aquí para darle un buen servicio. Aquí tenemos goma nueva, usada, como quiera. Un personal capacitado para hacer... Vene cómo están las gomas ahí, que no se quieren para nada. Goma nueva usada. Aquí hay más goma que las factorías. Sí, claro. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Goma nueva, como usada, algo nuevo. No, como tú quieras. ¿Cuánto tienes? Cambio de aceite. ¿Qué es lo que tú tienes aquí? No, dale, todo lo que tú quieras. Ok, eso es lo que queríamos saber. El servicio mío es full. Esto está en la central, ¿verdad? En el 101, la central del Ámbito, aquí en Linn. Pues ya no hay que hablar más de eso. Los Big Guys. El número uno. El número uno.